no ok ok Gracias. Hello everyone, स्वागते आप सभी का फिर एक बार भूसन साइन्स यूट्यूब चैनल पे और ब्सक नर्सिंग फर्स्ट सिमिस्टर का सोचियोलोजी के क्लास में और आज का क्लास 45 नमबर क्लास है और रेत कोई हम कंटिन्यू करेंगे मतलब आज आपका आज आपका सोचियल स्ट्राटिफिकेशन का जो चेप्टर है पुरा कंप्लिट हो जाएगा ठीक है आज का जो क्लास है यह लास्ट क्लास होने वाला है सोचियल स्ट्राटिफिकेशन के अंदर आए संग्मेश्ट मैत्री हेलो हाए कैसे हो कि आए लिजा हाए रंजन यादा भी यसी का जैरलाल गुरियन गुराइन ओके आप कहां थे हो तो देखो आय मनप्रीत कौर तो देखो रेस में हमने जो है मिनिंग और डेफिनीशन पढ़ लिया था ठीक है हमने आए इसकीन का कलर ठीक है वैसे हमने आज की क्लास में जो है कंसेप्ट अपर रेस के बारे में डिसकस करेंगे और यह सब्सक्राइब करते हैं साथ शाथ नर्सिंग इंप्लिकेशन मतलब आपका रोल क्या होने वाला है इसके बारे में जो है आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं ओके तो आए पूजा वरी गूड एवनिंग ठीक है Ok, Karnatak se hubo, Hi Nursing Student, Good Evening, Hi Kamal, Good Evening. MSN2 Class cuarto, उसन सर ले ही रहे हैं, अलम, Ok, तो छलिए सिधा हम जो है, ले चलता हूँ आपको Social Statification में, और जो भी YouTube पे BST Nursing First Semester के Classes को देख रहे हैं, de la vida la en este caso y sephalic mejo sephalic or die a close a family que barren me last time discuss que ya que yo hablo de joseca structure casa otra satisata me a mena a poco toda bautizia de gb jan kari tia que yo brachita phalic dolico sephalic or media se vali que lo que hablo de que te quede que se en el bus de que te quede que se es que barren me voy a poco idea la que aap aapke fico aapke y dejo da de bien para la la leptorine escombo leptorine jasas que hiper leptorine leptorine majorine platirine or hyper platirine tiga de 5-3 que no jane no ch types usque bhi aqo race ka pata chal saktay mas laba insano ka prajati ke baare me hama joha ya hapa takar saktay yaga basi elastra already haites haites bhi johai ye bhi 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 es que tú mismo que hay resco a classifier que te diga tu junio los te abo haitme abode hoté aightma bauta hoté que tú is tarikas de amnistos a la 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 met para ti y hayrinki rajput ticket to fear hama de barca te concept of race que barren concept of race sob достos 3 bueno no Si, aquí hay algunos conceptos. El problema es biológico concepto, lo que es biológico concepto, lo que es esencialista, lo que es esencialista, lo que es esencialista. Lo que esencialista esencialista, lo que es continental, sí ¿Qué es así? ¿Vocas, ¿es me hay otra vez que hemos hablado? ¿Eso a ¿Eso a ¿Texonomía ¿Texonomía ¿Pero me le quiera? ¿Pero un poco a poco a poco a poco a poco a poco más. ¿Texonomía 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 So I'm a con que que con con que con a lineage concept okey entonces a poco share de reque concept mil jayenge race que opar por 5 or it's ya bali jial concept johai basically agar aap dekhing a bali jial concept co-to ye i he's story pay he's biology biology se de rao y la manta jayi jayi of dhana la y la y 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 Entonces, ¿qué es lo que hacemos con respecto a la parte de 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 la parte? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con respecto a la parte de la parte de la parte de la parte de la parte? ¿Qué es lo que hacemos con respecto a la parte de la parte de la parte de la parte? que de go ari srivani book come follow cartham ari srivani book come follow cartham to us me johai and bhoja da complexe bhoja da complexe book ko parque aap-semajni pao enna book ko aap-parque-semajni pao ge isi liege me ne aapke note to me bhoja da simple me bana a ticket to ye ho ta aapka biological concept take a biological concept bora aki is how we talk about people how we talk about people to hum low que baré me kia bat karra ya skin color gracias a hair color que sea or unca appearance casta amiens amy yenny volte tibok has die where the creek came from ham hamica nebote ya cani poste we're they came from ¿por qué? ¿por dónde dicen? No. ¿ professionally leyes? ¿por qué? ¿qué? ¿por qué pensamos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿porAT interpretation que los neologues ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿ye a continuación ¿por qué? ¿por qué? es es esencialista concepto 1926 en un sociologista que ha llamado ¿Qué es lo que se dice? y 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 la familia faith cut hay, un cae ucchai hay, vó miltá jultá ¿ya no? Porque vó aque same ancestor se aye hay. Ancestor significa, unca purvac aekí hay. ¿Tú que? Ancestor se vó aye aekí ancestor se vó family johai, ahí sí, como johai race bolo raro ¿Tú que? ¿Tú, dígó? ¿Yoha joha bade family hay, logo ko aap alag-alag díkho ghe na, alag-alag díkho ghe, ¿ya na? ¿Tú, aapko, johai, uncae face cut me similarities díkhené ko naii miléga. Ager áp, unca eek bada sa group picture lé raje ho, group picture agar lé raje ho, unse family ka, unca bada sa family, jis ko ám race bolo raje ho group picture lóge na, tabhi aapko samaj me ae ga, ki unca joh look hay, vó similar, ¿ya na? Logo ka, joh look hay, vó alike hay, ¿thiq hay? alike, ya isko hum similar bolo te, mtlab, aap group picture me léngo na, tabhi jake pata chalata hai, ki haan, vó ek hi family member ke hai, ek hi family se belong karte hai, hi, aesa hota ha, na, aar, agar aap alag alag insalan, go, unsi family member ke alag alag insaan ho, ko alag alag jiga es un poquito más con el el si ácala y cada vez los de de la una la una la de la 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 de la 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 de la la que léprende grabóco Fírita me dao tobo onca fear card ohabo akeje de habla que te que es y aco ya la lezeit manyarar es para quarmes ya que songea hi God former mom and mom no 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 me llame las hacer las nuevas quedaron us me nadie dale de a public vez 1 2 3 te lo public me men a dale de allá de a día adjo a mare a f'cup no no p'lenas a te a tad debo jo re a download que s' arrogant y de muy uníte 5 de asomado social st York y nốt tu me nena amare app pu-son science plus a por e Díaz yo ya thank you some science app calling is video care description me up co second link mill ya da want the App Store download karakate think miren o Flash pop PDF form meine download karakate a hiring key son mirablo lies me R.A. Ah y Arronina good evening esencialist concept que baut esencialist concept que va peccate abdos de ha ha sonde me out ok a gear bauten tisra hay taxonomic concept tisra de goya a puke'a esencialist concept jude yo hai yaha pe khatam hota haga bauten taxonomic concept ba ik thomischer tete exo de taxonomía concept of race concept of race entonces ¿Qué es lo que hablaba? ¿Qué es lo que hablaba? ¿Qué es lo que hablaba? ¿Taxonomía? ¿Tú, 1969 en 1969 1969 en un famoso sociólogista que se llamaba Mayor 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 draining Services cuál hay barn ¿Tú, vio Ich ¿Sext Gorine ? ¿Tú, 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 para ti ha bolsa subspecies bola gaya en a species subspecies torres coi ha jume air bus subspecies bolder here subspecies are actually solicit a ho sub species sub species ¿qué es más? ¿qué es como como hay en un smaller grupo volvería mayor que hay res con a smaller group volver a smaller group smaller group like a family like a family like a family like a family my love your race quick smaller group bola jara a smaller group like a family and a race es que hay es malar grupo la jara y que jisman yo member o tena yo member o tenis as malar grupo me jo member o tenis de que me same hotel look a like look a like de que me to have o same hotel y que arbo aqe jaga pejo hay apna gujar basar que la I've in a specific area live in a specific area a specific area per joe have a bujar wazar carte fat milk e gujar que si de isil a it's a lesto small group like a family bola ja rara o i guess or y'e dousor group se alagotay ana madla s miller group en ba qui do se y a la gota they are different from other group is a pointer they are these group are this group of family members are different different from other group different from other group it's eco humble are taxonomic concept so my taxonomic concept oh yeah so yeah according to mayor 1969 man un nombre de las cosas un poco como se como se 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 Look alike significa similar Similar lo dices Quanto es Sobre en specific area Si hemos salvado Bus area Ya Quanto es So esta Taxonomic concept of race Taxonomic concept of race ok y después de que es que 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 y paper patent de que paper patent me me matando que a paper patent me ackos laves me cover my car car don't have a channel of paper patent me me matando how the game abhi to mujer esque bar me neni peda higa legyen me a parko de tu l'amio ¿Qué es lo que nos pregunta? ¿Qué es lo que dice? y insano cast pcs ota jescom human species borra en a human a pc board si bien to insano me yes are it is common madame me jesse que volado ha do peric body parts ik mundi do aq do can aq naq aq mui ya toq sabi insano emil jaja pura human species me aq mil jaga los y 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 z y y y y y Population Concept Population Concept Population Concept Y en 1969 Y en 1970 Y en un sociologista Y nos ha dicho Y nos ha dicho Dovjansky Dovjansky Y nos ha dicho Dovjansky T-O-B Z-H-A-N-S-K-Y Dovjansky ठीक है उन्होंने race के बारे में अलग ही बोला है ठीक है वो क्या बोल रहे है Race are like group of people ठीक है इन्होंने बोला है कि Race जो है Race जो है ये group of people से Race are like group of people Race are like group of people ठीक है Who have different genetic variation मतलब उनका gene जो है वो अलग-अलग है ठीक है मतलब population concept के इसाफ से डोबजंस्की ने 1970 में क्या बोला था Race जो है ये group of people कहलाते है मतलब Race मतलब group of people ठीक है And who have genetic difference इनका genetic difference आपको देखने को मिलेगा Who have genetic difference मतलब genetically वो difference है हमारा जो gene है वो अलग-अलग है ठीक है और ये जो genetic difference है किसके वज़े से आया है Other group से ये आया है ठीक है कहां से आया है ये Other group से ठीक है तो ये जो genetic difference है वो अलग-ग्रूप से आया है समझे हो तो Other group मतलब जैसे कि simple तरीके से मुलूँ आप यहाँ cast को छोड़ दो अब जिस cast से जिस जाती से बिलंग करते हैं उस cast को छोड़ दो है ना लेकिन माल लो आप जब कोई भी लड़का किसी लड़की से साधी करती है तो वो अलग परिवार से साधी करती है एक ही परिवार में साधी नहीं करती तो यहाँ मतलब दो अलग अलग परिवार से जो है लड़का लड़की साधी करते हैं तो उन दो परिवारों का जेनेटीक वेरियेशन भी अलग अलग होता है ऐसा नहीं है कि उनका जेनेटीक वेरियेशन जो है वो जेनेटीक जेनेटीक ली जो है वो सेम हो ऐसा नहीं होता है Si tu premisas adicionalmente, tu substance abarcasma tiene un grupo y tú y la gente de diferencia que se se ayer y ahora a dar grupo se ayer y que ahora y gente de diferencia que baje se que hay unic de que y unic de que te ala de que te no sé group que people de que no me ala de que te unca jean difference ala gota y eso es lo que es unico de entonces y así como hemos hablado de la población concept entonces si 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 yeah yes i want to you and my head in a hi ah, no, 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 no is it that I don't know what I mean son en el He ha 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 Population concept Que cuando ha hablado del genético concept Genético concept Dijaros Yaament Agar a Y A Time period Es es un Population concept Un 1970 Axonomic Concect Un 1969 Man A A Ven Genetic Concept y lo que si se desde el tiempo más allá de lo que los genes podemos ver en los genes son los genes se puede ver se puede ver y se puede ver este es el concepto porque el moderno era en 1917 es un poco el bígda el research has el tiempo el concepto el concepto en el race hay y a population concept se mita julta hay entonces tenemos que ver genetical concept ¿no es que hablaba genetical concept genetical concept ¿qué es que cuando llegue a 1972 en 1972 en genetical concept y en náam Montagu Montagu montague 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 y no ne basta ya que res hota que res hota que res hota que es de gohan de genetic cancer de borra torres hota que to get to yeah yeah genetic concept que se montagüe bolo rara que yo yo rey sota hay rey sije group of people ana in que esa se ve rey y j group of people a rey sije group of people a rey sije group of people who have different gene inka different gene he had different genes en la viola people's men jose love que group me un ca genetic variation be a problem you know different gene matlab yaha genetic a variation up community a genetic variation y'all 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 and y'all kaha se afeo y yo también para la otra otra de otro 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 de banyak plan en todo de otro de la gente veritario ladlas por dicno me alag alag de que hará su grupo de los y a tres con boletan de la gente de la población concept or de la gente con se pierre dono los dos de la que los de la que los dos de la que el día más de dos salas que la verdad más de la 1970 me deja population concept aya 90 70 y a 1972 en 1972 me genetical concept la idea acá esto es que ya a la gente al concept de que también está creando bastante en línea con su línea que está en un saludo más lo que es bueno se jude de ver cuando sabe de la la cará en sister era de ya ha habido que está en línea que en la gente de la línea de la línea de la concept o que leña con setman la y a ayer en 1998 en 1998 en el campo de templaton el templaton y templaton dice que es sub species ¿Qué es lo que hay? y y y y y y y y no Génético Variación abuelo Abre 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 Unplug Abre Unplug Unplug y lo hao que lo hao de la lina y concept vio hao que lo hao de la o y yo ya me da la grananda yas pieces of pieces que vale me confio de madona ti gas pieces se hi hao yasara yasas of species mil jang yas species de hi hao a pesar de ser de ser de ser y aquí ya 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 y y y es lo que hemos hablado en el resto de los actos de la gente 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 de es se sí sí lleno ya 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 Diskite Oftos speech Feminino you can't seevenge I think them you need to know that a lot of you know I think I'm going to know that you need to know that was a bit amazing a lot of este grupo con los que hayan que los que hayan el grupo de los que hayan mismo que hayan así como les hablo como la gente concedo ¿por qué? ¿por qué? ya, la phrase como hayan prevainti ¿por qué ahora? ¿por qué? si los sociología o si 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 ¿por qué? meaning if you have to understand that the meaning is the same you can get meaning you have said same like in sociology me it's coming in change ho jata red coming in here we have Hindi mesco pre-jati bolteré lequina'm soft pieces cobi pre-jati bolter okay so species cobi pre-jati bolter okay the pieces ah ah subspecies co-opra jati bola ya te que yo me que ha la ta y en a space is code de go resco ya perjati bola jara hay y gay or yhan top species yas species cojo hay species cojo hay para ti bola jara hay is coby para ti bola jara hay hay ygay aria después de decir que puedes decir para que te bebo la nada coughar ya que yo también yo tu mamas los sociólogos siempre el coco sabe species que qué tal dice la vez piscora de pola y are scobs bears esbolla yo yo hindi meaning a boca de ye haute para y 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 es si so me yo el todo todo ya de ya bruk toda otra ¿Puedo abajo China じ la mano yo yo que los que uno como que se y color dark es y no 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 curly hair hair curly hair 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 jay out on logo ka y ya esto este que sea o ella que está ah de mil de lo que lo que a la política me mil llave en el de africa que loco con negro abuelta bien y ya que ya que a la que a cosa o ti ya me me will ya la south India south India que lo que te recalé hotel a una no y negro y alex pizza está y otra y otra vez a la hora que se trata nosotras estoy bien so es y la a frato que america talking y innovation si ese que es que es uno de acumulada es cuando y el 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 y el 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 es muy bien al australo mongol negro negro negra ¿Cierto? En el bosque, los los hay, los negros, los hay, cocasoide, en el bosque. como el abril de Seth. ¿Qué pasa ce saco? ¿Qué pasa si quieren ver? Chia, 'sil, esto y y es producto que me no me he no me he no me he no me he no ah ah and i lockdown ya lady the åk下 yajuica Horizon y ya a p que o caso y ya white people yo bobo jada white color que otra y ya a free card a free card y ya a free card y ya aria joha mongol mongol a mangol ya Japan China ana or mangol ya que mongol a ¿Qué es lo que hemos hecho? y lo racial es a fría American and Australia y el este el la el 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 hay mucho más ah 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 do bye-bye get mad on from there your repeat oh con que me he conocido que es muy bien y qué angles africa mongole africana australite ap india qué l y el people joy bookies race se belong at the in-pacho me say kiss race se belong karte abata of our answer to comment me azer do o indian people can't yongi oi bhi nahi at a koi bhi nahi bori hain y 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 indian y esta vez se ponen hoy en el medical life block okey ah ah mujhe bhi ah ya y la gaya y ajo indian race hay wó basically bóhca da diverts hay nada más loco india me calé lo gore loco sabí tatar hay que loco aupco mil jayen que hay enna ethnically a bóhca da hama rajo indian hama rajo y india de diverso en el marido en sister ovi a matlab o mix restate judeo en a matlab yo racial ethnic group hay hamaro ancestors cabo mix ho gaya yo 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 en la africa country se ayer se ayer ayer y asia mahadés me jose de darse que ya se que mal hay para ver que yo hay así que es que es que me dice 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 que es la voz de la voz de que el coca suede mongolo de la vina en indio aryan indio aryan bazar a diverts or race de hama rajo indian population hablo but no why but love porja del log migration es un caray que hay baja del a genetic inter mixing ho gaya hay cultural exchange hame hua hay de hama rajo hama rajo fenotipi hama jase de que te ena bus may be mix ho gaya tu ap nai bol saque india peplas ki bojo a australoide america mongoloide hain afriko y ya cocas o ayer y ya en el caso de la persona bajar a sube de la persona bajar tu call que class me esco como cover carter a carca class meham jai unit number six company ya que class me home unit number six go paring gay arco de sabato que oscobie me de calque class me ha tam car doon ga Hi Sonika Sarma, good evening. Hi Sigha Chaudhary, very good evening. Important question díjee. Acha, important question bhi dana padega, ok. Important question bhi bhi discuss karunga, okay? So, आज के लिए वास इतना ही, guys. Have a nice day and thank you for joining my class. और जिनको इस सोसियोलोजी का class notes चाहिए, तो आपको जो है, हमारे app को download करना पड़ेगा. और आज के लिए वास इतना ही, have a nice day, guys. और आज के लिए वास इतना ही, तो है? Gracias.